La Plata, 2 de septiembre, 23 horas. Pará, 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 pará. Uy, mi mamá. Esta... Esta... Hola, mamá. Estoy allanando. ¿Pasó algo? ¿Otra vez? No parás nunca, nele. Te estoy esperando para asilar. ¿Qué pasa que no venís? Y que estoy acá en La Plata. No es ni Palermo ni la Villa 1114. ¿Y? Entonces, ¿qué pasó con eso? Y la estoy tratando de llamar a La Leona para que me explique qué hacer. No sé si patear la puerta o pedir disculpas. La verdad que tengo una confusión ya a esta altura. Mirá, querido. Después de la paliza que le pegó a Axel, La Leona, como la cenicienta, se convirtió en gatito. Y salió corriendo para la capital. Flor de quilombo nos dejó con la deuda. Pará, 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 mamá. Pará, pará. No putié, no putié. Parecés a la mamá de... Mirá, querido. Decíle a esta señora que los argentinos de pelotudo no tenemos nada. Tendré 86 años, pero tengo memoria. Y por eso lo banco a Axel. Así que, hacé lo que sabés hacer. Parqué a esa puerta, sacarle la droga, meté a los presos y vení a cenar que se enfría la comida. Y además, quedate bien tranquilo. Acá en el barrio, todos van a meter la boleta de Victoria y Agustina. Dale, metéle, te espero. Ahí voy para allá. Rompe, metéle. Estamos en La Plata. Recién terminamos de contabilizar lo que hemos allanado aquí en este búnker. Y la verdad que quiero mandar un mensaje muy respetuoso a usted, señora Vidal. La verdad que lo que haga de su vida privada le importa muy poco a todos. Pero sí que hay un problema. ¿Sabe por qué? Porque esta marihuana y todo lo que está acá está manchada de sangre. Para que usted la consuma relajada y tranquila. Se comercializó con menores que mamaron desde chiquito la violencia como un método de vida. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla. Y ser respetuoso de las víctimas del narcotráfico. Porque sí, el narcotráfico mata. La droga mata. Pero la mentira. El marketing. El marketing. El marketing.